Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Te preguntas dónde fue de vacaciones Alilbrahim Ceyhan y con quién. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvide ver nuestro vídeo hasta el final. Alilbrahim Ceyhan se fue de vacaciones después de un arduo trabajo y mostró con una foto que estaba de vacaciones, pero no dijo a dónde iba. Alilbrahim Ceyhan se fue de vacaciones a Marmaris con su amigo cercano Alisan Gunay YLDRM. El hecho de que la foto compartida por Alilbrahim Ceyhan y las fotos compartidas por Alisan Gunay sean iguales demostró que estaban juntos. Estimados amigos, les iremos informando a medida que vayan llegando los detalles. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Quédate con amor. Queridos amigos, no olviden compartir sus pensamientos sobre nuestro vídeo con nosotros. Adiós.